Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de libros para cambiar de vida. Hoy toca ponerse románticos. Y es que el libro del que hablaremos hoy es uno de los más leídos en una categoría en particular. Las relaciones personales y la pareja. Además del dinero, las relaciones personales es quizá uno de los temas que más te interesa en cuanto al desarrollo personal. Cómo ser feliz, cómo crear relaciones duraderas o simplemente cómo encontrar el amor. Y de eso precisamente va Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman. En este caso el libro está más centrado en las relaciones de pareja, en cómo encontrar y cómo hacer que el amor nos dure. Antes de comenzar, dejadme que os recuerde que en la cajita de la descripción tenéis tres cosas muy importantes. El enlace para comprar el libro, el enlace para comprar el resumen del libro, si os da mucha pereza leer. El resumen lo he escrito yo y lo podéis comprar en Amazon. Y el enlace al post del blog que escribí sobre este libro. Ahora sí, comenzamos con la reseña. Seguro que conocéis a una o más personas que se quejan de que su pareja no les entiende. De que su pareja no les demuestra el amor que sienten por ellos. Se pasa el día de un lado para otro haciendo millones de cosas en casa, pero nunca me dice que me quiere. Nunca me dice lo atractivo o lo atractiva que soy. Lo bonito o lo bonita que estoy ese día. Y seguro que conocéis a alguna persona que está en el otro lado de esta historia. Que se pasa el día haciendo cosas por su pareja, pero se queja porque su pareja no es feliz. Me paso el día sacando la basura, fregando los platos, poniendo lavadoras, arreglando la caldera. Pero mi pareja no es feliz. Me dice que no le demuestro que la quiero. Pues en este principio tan básico se basa los cinco lenguajes del amor. Os voy a poner un ejemplo. A que si vais a China y le habláis a alguien en español, alguien que no entiende el español, os sentiréis frustrados. Os dará rabia y pensaréis, pero ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no funciona? Pues en este caso es exactamente lo mismo. Porque no habláis el mismo idioma. Pues en el amor es lo mismo. Si nuestra pareja habla un idioma y nosotros hablamos otro, ¿qué pasa? Que no nos entendemos. Y por lo tanto es imposible tener una relación larga, sana y duradera. Porque no todo el mundo da y recibe amor de la misma forma que nosotros. Y ese es uno de los mayores errores que cometemos con las relaciones de pareja. Asumimos que la persona que tenemos al lado recibe amor de la misma forma que nosotros. A ver, sí que es cierto que hay veces que las parejas hablan el mismo lenguaje del amor. Pero aún así hay pequeñas diferencias y sutilezas que hacen que no sea exactamente lo mismo. Por eso, para tener una relación de pareja fuerte, tenemos que descubrir nuestro propio lenguaje del amor y el de nuestra pareja. Para aprender a dar y a recibir amor de la forma correcta. En este caso, Gary Chapman identifica cinco lenguajes del amor básicos. El primero de todos es palabras de afirmación. Te quiero, qué guapa estás hoy, estoy orgullosa de ti. Y en esta categoría se incluyen, básicamente, a las personas que por encima de todo, lo que más valoran es que su pareja le exprese con palabras el amor que sienten por ellas. El segundo lenguaje es tiempo de calidad. ¿Valoras que te dediquen tiempo sin distracciones y de forma ininterrumpida? ¿Te da mucha rabia que cancelen una cita contigo? Entonces, ese es tu lenguaje. El tercer lenguaje es recibir regalos. A ver, que recibir regalos le gusta a la mayoría de la gente así en general. Pero en este caso no hablamos sólo del regalo material, sino en lo que implica hacer esa compra. El esfuerzo de comprarlo y dárselo. ¿Por qué has pensado en esa persona? Pues las personas que tienen este lenguaje como principal es lo que les importa. Más allá del objeto o del regalo, es el hecho de que piensen en ellas. El cuatro es actos de servicio. Tender una lavadora, recoger a los niños del colegio, regar el césped, arreglar el calentador... Las personas que tienen este lenguaje como el principal consideran y valoran muchísimo que su pareja haga cosas que ellos detestan hacer. Que les demuestren amor mediante esos actos de servicio. Romper ese compromiso o ser vago o vaga y no hacer esos actos de servicio puede suponer un problema muy grande para las personas que valoran ese lenguaje por encima del resto. Esas personas pueden no sentirse queridas. Y el quinto y último lenguaje es contacto físico. No os pongáis a pensar cosas extrañas porque este no habla sólo del sexo. Es algo que va mucho más allá. Las personas que se incluyen en este grupo valoran, pues por ejemplo, agarrarse la mano, estar sentados en el sofá tocando físicamente, estar físicamente en el mismo lugar o un simple abrazo. ¿Y vosotros cuál creéis que es vuestro lenguaje del amor principal? Tened en cuenta que podéis tener más de un lenguaje del amor. Siempre hay uno que sobresale un poquito más, pero puede ser que tengáis un segundo que también sea muy importante. En mi caso, el lenguaje principal es palabras de afirmación. Aunque tengo el contacto físico como segundo muy cerquita de ese. Pero y si no sabemos cuál es nuestro lenguaje del amor, ¿qué podemos hacer para identificarlo? Hay tres formas. La primera de ellas es pensar en nuestra infancia. Cómo nuestros padres nos demostraban a nosotros amor. Y cómo nosotros buscábamos ese ser queridos. Seguramente hemos transformado ese primer contacto y esa primera forma en la que nos demostraban amor en nuestro lenguaje principal, en cómo nosotros ahora damos y recibimos amor. La segunda de las formas es pensar cómo demostramos nosotros el amor cuando queremos demostrárselo a alguien. ¿Qué hacemos cuando queremos demostrar o expresar amor hacia alguien? Y la tercera forma sería pensar en cómo nos han hecho daño a nosotros en el pasado. Explorando este tipo de situaciones en las que nos han hecho mucho daño en el pasado, seguro que podemos encontrar ese lenguaje del amor principal para nosotros. Si aún así tenéis dudas o no conseguís encontrarlo, en la cajita de la descripción os dejo el enlace de la web de Gary Chapman, en el que podéis hacer el test de los cinco lenguajes del amor y os dan las respuestas de vuestros lenguajes principales. Así que no os preocupéis que lo encontráis seguro. En este caso, si tenéis pareja, es interesante que lo hagáis los dos porque así sabréis también su lenguaje del amor para no asumir el que vosotros creéis que ellos tienen. El objetivo es, una vez identificados los lenguajes del amor, el vuestro y el de vuestra pareja, es hacer algo que sea significativo para vuestra pareja una vez a la semana. En este caso, Gary Chapman habla del depósito del amor. Igual que está el depósito de gasolina, que por nuestro bien mejor siempre llevarlo lleno, hace una analogía y habla del depósito del amor, de hacer cosas significativas por nuestra pareja para que ese depósito del amor de nuestra pareja siempre esté lo más lleno posible para tener una relación fuerte y duradera. Y porque es más probable que cuando hay una situación complicada o hay un problema, si tienen ese tanque del amor lleno, pues que se pueda gestionar la situación y pasarla mucho más fuertes como pareja y que no haya un problema grave que desemboque en una ruptura, por ejemplo. Y hasta aquí ha llegado la reseña de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Os recuerdo que en la cajita de la descripción tenéis tanto el enlace para comprar el libro como el enlace para comprar el resumen del libro y el enlace del post que escribí para el blog. Además tenéis el enlace a mi página de Patreon por si os apetece apoyar el proyecto de libros para cambiar de vida. Os lo dejo todo por aquí abajo. Ah, y ya sabéis, si el vídeo os ha gustado, dejad un like, comentadme por aquí abajo que os ha gustado de la reseña y suscribiros al canal activando siempre las notificaciones de la campanita para no perderos ni un solo vídeo de los que vaya subiendo. Nos vemos muy prontito en una nueva reseña. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!